Antes de comenzar el video les aviso que este es mi instagram y a todas las personas que vayan a seguirme en este momento voy a estar mandando saludos en el siguiente video ok? Así que ve a hacerlo si no los he hecho, extract y extract es mi instagram, ve a seguirme ok? Atención quiero que en este momento todos, todos, todos los que están viendo este video vean y comenten Epica la Katy, le ponen hashtag y luego Epica la Katy ok? Le comentan aquí abajo, ponen lo que vayan a poner, ponen su comentario y luego ponen Epica la Katy Ya saben que a todos los leo y a todos los estaré leyendo y a todos los que pongan Epica la Katy les estaré dejando su corazoncito Ya saben que a todos les doy corazoncito pero ahora con más razón les voy a dar su corazoncito Ponen Epica la Katy, hashtag Epica la Katy, así le ponen y yo les estaré dando, ya saben su corazoncito Y van a decir, extract es bien raro que subas video en domingo, lo sé, lo sé, extract no suele subir video en domingo Pero hoy me pegó la gana de subir video en domingo y pues aquí estoy, aquí estoy Probablemente no esté aquí en este momento y yo esté en otro lado pero ya saben comenten Epica la Katy Y cuando yo llegue a mi casa les estaré dejando corazoncito a todos, a todos los estaré leyendo Ya saben que sábado y domingo yo no estoy en mi casa, a esta hora que se sube el video yo no estoy en mi casa Yo los leo hasta que llego pero ustedes comenten, ustedes comenten, ya saben que yo aquí estoy por darles corazoncito Pero bueno, el día de hoy vamos a reaccionar a Katy Angel, Katy Angel, después me dicen que no sé pronunciar su nombre Ah, como hay muchos que me dicen que no sé pronunciar su nombre Pero bueno, vamos a reaccionar a ella la canción, Robarte un beso La puse en letra también para que ustedes vayan leyendo la letra conmigo Disculpen la facha, disculpen que ando todo despeinado pero es que apenas me salí de bañar ¿Verdad, Dumbo? Que apenas, apenas nos salimos de bañar Bueno, el Dumbo se bañe aparte, no creo que me baño con él, ¿verdad? Pero bueno, sin más por el momento Vamos a ver que tal está esta canción, que me han estado pidiendo mucho esta canción Y se las había prometido, nomás que ya se me había olvidado subirla Pero bueno, ¡vamos ya! Ok Se escucha como una guitarrita, algo levesón Lo sé, Kiri, sé que ya miran mis vídeos pero no lo aceptas, no lo aceptas, Kiri Viendo la forma como caminas, aprendiéndome tu rutina O sea que me está espiando Nah, pues para ver lo que te gusta A mí me gustas tú, Kiri, me gustas tú Aunque sé que muchos se enojan porque digo que me gusta Kiri Que porque tiene a oso y que nunca me va a hacer caso Pero pues a mí me gusta, yo no tengo la culpa Pues órale, pues órale Aquí están mis labios chiquita, aquí están No, no Sé que esta canción se la hizo a oso, ¿verdad? Si ustedes me pueden decir en los comentarios a quién se la hizo Yo pienso que se la hizo a oso Bueno, pues sí, ni modo que me la haya hecho a mí O sabe, ¿verdad? O sabe, ¿verdad, Dumbo? ¿Sabe qué tal se la hizo a Stracky? Deja que te vaya a ver y te doy tu beso Lo sabía, sabía que estaba enamorada Pero de oso Pues yo también Tortura para ella, tortura para mí Que no puedo hacer eso, ¿saben? Porque yo estoy aquí Y pues ella está allá Han de decir ese Stracky que se echa antes de grabar videos Lástima que pues tiene a oso Hasta Dumbo está bailando Nomás que ustedes no lo ven, ¿saben? Cuando yo bailo Dumbo está bailando Pero ustedes no lo ven No me había dado cuenta que hasta sale bonita en la foto que sale aquí también Sin palabras Creo yo que todos somos de carne y hueso, ¿verdad? Creo que ahí se la rifó la Katie, ¿verdad? Pero pues creo que todos somos de carne y hueso Bueno, Dumbo no Ahí se está conectado el micrófono Dumbo no es de carne y hueso Dumbo es de... Pues de algodón, ya saben Ya me están dando ganas De un beso De Katie Pero pues no puedo No se enojen No se enojen Sé que va a haber muchos que se van a enojar Por lo que estoy diciendo Pero no se enojen Es para que se rían un rato Ahí me gusta como meten la guitarra Que no es mentira, Katie Que me gustas Ya me hace feliz ¿A quién no hace feliz Katie Angel? Denle like Denle like si Katie Angel te hace feliz en cada video que sube Dejen su like También vayan a darle like a sus videos Pero también denme like a mí Enamorarse, enamorarse Yo Disculpen si le pegué al micrófono Ahora sí Ahora sí Vamos con todo el flow Ay, sé que algunos se la están curando Vendigo, es tranquilo Cuando está diciendo ¿Qué hubo? No que no pronunciaba bien su nombre No que no Katie Angel Creo que ya aquí se acabó Me pusieron aquí las de estas miniaturas Por eso lo corto aquí Ay Pero bueno Hijo de su madre Hijo de su madre Han de decir Mano y vuestra Que loco cada que escucha Katie Angel Pero es que pues me gusta ¿Verdad? Y espero también a ustedes les haya gustado Me cansé En este video me cansé más de lo normal ¿Saben? ¿Te cansaste Dumbo? Hasta Dumbo se cansó Pero ya saben qué hacer en los comentarios Esta canción me gustó mucho Déjenme en los comentarios A qué otro youtuber Quieren que reaccione Esta canción Sé que se la hizo a Oso ¿O no? Ustedes déjenme en los comentarios A quién se la hizo Pero pues Yo la tomo para mí Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Épica la Katie Pongan hashtag Épica la Katie En los comentarios Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si te gustó No olvides dar like Suscribirte Compartir con tus amigos Mi Instagram Lo dejo en la descripción Yo soy Stracky Vayan a seguirme en Instagram Que les estoy mandando saludos a todos Y pues comenten Ya saben que No voy a dar Les voy a dar corazoncito a todos Pero cuando llegue a mi casa Así que no se vayan a asustar No vayan a decir Stracky no nos ha dado corazoncito A todos les voy a dar corazon Ya saben Nomás cuando llegue a mi casa Pues es domingo No suelo subir videos en domingo Porque estoy ocupado Haciendo otras cosas Pero bueno Ustedes dejen su corazoncito Y cuando yo regrese a mi casa A todos Hasta se van a sorprender Y van a decir Ah caray el Stracky Me dio corazon en domingo Pero bueno Yo soy Stracky El es Dumbo Y hasta la próxima Y bueno aquí vamos con los saludos Recuerda que si quieres un saludo Pues va a seguirme a mi Instagram Y aparecerás en esta sección En la sección de saludos de Stracky Ese Stracky le pone en sección a todos ¿Verdad? Pero bueno vamos con el primer saludo Que quiero enviarle para Para Carleani Soros ¿Soros? ¿Eh? Soros comendo Para quien más está por acá arriba Estos son likes Estos son likes Ah no aquí me siguió Para Mares Katia Para Lupita González 67 No 21 Para Griselda Coronado 959 Para Rachel 2308 Para Sara León Para Para Xochitl O Xochitl No se como se pronuncia Punto Magana Punto 31 Para Anailet 25 Para quien más Creo que ella ya la había saludado antes Para Juárez Rivera A Cintia Y para Denisse Villa Por cierto Los que ya saludé Pues no me dejen de seguir Y me vuelvan a seguir Porque ya sé Quien me siguieron Hay unos que hacen eso Me dejan de seguir Luego me vuelven a seguir Para que les mande saludo Y pues Después se me pierden Los nuevos Como a veces Se me pierden En las notificaciones Y pues por eso ¿Verdad? A veces no saludo a algunos Pero bueno Recuerda que si quieres un saludo Pues ve a seguirme Extra Aquí es este Extra Ok Ve a seguirme Vamos por los 4.000 Seguidores Ay, ay, ay No sé por qué tengo este link Déjalo quito Pero bueno Recuerda Ve a seguirme Ok Va a seguirme No se desgacho Sígueme Dale Ah, voy a seguir Al extract Y le picas aquí Creo que por aquí Te tiene que salir Seguirle Picas y pum Acá el extract Y venlo Subo fotos bien chido Orisa Aquí el extract Y cuando tenía bigote De cantinflas Y toda la cosa Y cuando andaba Empeinadito Verdad Ahorita andando peinado Pero bueno Ay Hasta la próxima No se desgacho